A Córdoba la construimos todos los días. En Villas Cazubi se conectó al gas natural la empresa número 600 en la provincia, gracias al programa Conectar Gas Industria y a la construcción de los gasoductos troncales que el gobierno de Córdoba desarrolló en la región. El gobernador Juan Schiaretti habilitó esta conexión, que le permitirá a la empresa cordobesa de agroalimentos aumentar su producción y reducir costos. La llegada de las redes de gas natural y la fibra óptica a la zona, obras financiadas por la provincia, beneficia a más de 32.000 vecinos de 15 localidades. Trabajamos para la mejor calidad de vida de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.